Música Muy buenas a todos, como dicen que le va, soy la 202 y en este video les acerco información sobre la puesta en órbita del primer pico satélite argentino El día de ayer, el MDQ BSAT-1 San Martín despegó en forma exitosa al espacio desde Cabo Cañaveral a bordo del Falcon 9 y tendrá como misión brindar internet y mejorar la conectividad de varios sectores productivos en una órbita polar de unos 400 y 500 kilómetros de altura a un precio de 75.000 dólares Dicho proyecto surgió de una iniciativa escolar impulsada por Alejandro Cordero un profesor de electrónica que le propuso a sus alumnos de la Escuela Técnica Nº 5 de Mar del Plata crear un pico satélite un artefacto diminuto que pesa menos de un kilo para ser lanzado al espacio En pleno desarrollo, el equipo de alumnos ganó el primer premio de innovación del Ministerio de Educación y también accedió al financiamiento de un ANR, aporte no reembolsable del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación por 14.500.000 pesos Con el paso del tiempo, este proyecto escolar se convirtió en InnovaSpace un proyecto pionero en Latinoamérica y una compañía con 20 profesionales y desarrolladores argentinos y del mundo que el día de ayer lanzó el satélite, el primero de la constelación Libertadores de América que estará integrada por otros 130 que se enviarán en los próximos tres años Se espera que en octubre se lance el segundo y tercer satélite, también de The Space X Con respecto al satélite, se trata de un pico satélite que se puede sostener en una mano ya que tiene una dimensión de 10 x 10 x 5 cm y un peso de 461 gramos Este mini artefacto cuenta con una computadora a bordo tiene sistemas de energía, comunicaciones, control y orientación La función del satélite será intercambiar señal con las antenas instaladas en la Tierra y dar comunicación de Internet a todo el país Principalmente, servirá para conectar con aplicaciones agrícolas en áreas sin cobertura Con respecto a la fabricación, hacen hincapié que todo es nacional procesador, CPU, programa, así como el chasis y se estima que en dos años se podría empezar a comercializar Por último, comentan que estos satélites tienen una vida útil muy corta entre dos y tres años cuando comenzarán a caer y terminarán por desintegrarse debido a la fricción de reingreso a la atmósfera Y bueno gente, este es el video de hoy Parece que se viene la Argentina con acceso al espacio para las empresas privadas con los beneficios a mediano y largo plazo que esto generará Esperemos que solo sea la primera de muchas empresas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!